La instancia que es ciudadana y que se sustenta en el derecho constitucional de hacer el control público a todas las autoridades, a todos los entes, inclusive públicos o privados, en este caso sólo públicos, que tienen que ver con la vida democrática del país. Hemos tomado esta decisión en razón de que en el pasado han existido hechos y actos de los cuales un conjunto de ciudadanos y organizaciones no estamos conformes por cuanto han contravenido principios democráticos e inclusive la propia norma constitucional, legal e inclusive la reglamentaria. Pero avanzado mucho más allá que eso, se han ido en contra de principios éticos fundamentales. Entonces, esta razón es la que nos ha llevado a quienes hoy estamos aquí, el doctor Germán Rodas Chávez, la doctora Lisi Ernest, el doctor Jorge Acosta Cisneros, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, quien habla en condición de experto electoral y ex miembro del Consejo Nacional Electoral, Isabel Proaño, expresidenta del Tribunal Provincial Electoral de Pichincha, Mónica Ceballos, de la Coordinadora Política de Mujeres, la licenciada Pamela Troya, del colectivo que defiende el derecho al matrimonio igualitario, que son los miembros presentes en este momento del observatorio y al cual se suman y adhieren las personas que no estando presentes voy a poner en conocimiento de ustedes. José María Cabascango, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, destacado líder del movimiento indígena de Inbabura y del país, el señor licenciado Andrés León, expresidente del Tribunal Electoral Provincial de Pichincha y ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, la señora Francisca Morejón, secretaria ejecutiva de la RENPE, la Red de Mujeres Políticas del Ecuador, el señor doctor Medardo Oleas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, la doctora Irene Pesantes, de la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca, líder del movimiento femenino de este país, el ingeniero Enrique Pita, ex presidente del Tribunal Electoral Provincial del Guayas y ex director del CNE de esa misma provincia, el señor Sócrates Quinteros, de la provincia de Esmeraldas, quien fuera tanto presidente de la Junta Provincial Electoral de Esmeraldas como director de la delegación del CNE en esa provincia, el ingeniero Omar Serrano, de la ciudad de Guayaquil, quien fuera miembro del directorio del Banco del BIES, y finalmente doña Anunciata Valtés, dirigente del movimiento de mujeres de este país y ex legisladora.